Y en plena emergencia por los incendios forestales continúan los ataques incendiarios en la región de la Araucanía. En lo que va de este año han ocurrido 10 atentados. El último en Coyipulli fue un ataque a balazos contra trabajadores de la empresa Forestal Arauco que se desplazaban en una camioneta y ocurrió en pleno centro. Universidad Autónoma Televisión nos cuenta más. El último ataque incendiario afectó a trabajadores de Forestal Arauco a quienes amenazaron con armas de fuego y luego quemaron su vehículo, incluso disparando al aire en el centro de la ciudad de Coyipulli. Los autores dejaron un lienzo con consignas contra las forestales y a favor de los presos mapuches. Personal de Forestal Arauco, quienes realizan labores de vigilancia, fueron interceptados por un vehículo con 7 ocupantes, todos encapuchados y premonidos con armas de fuego, quienes los intimidaron y obligaron a descender del mismo para luego sustraer el móvil y trasladarlo hasta esta intersección, lugar donde realizaron disparos y procedieron a incendiarlo. El gobierno indicó que los grupos de delincuentes que están detrás de los atentados en la Araucanía serán perseguidos para que enfrenten la justicia con todo el peso de la ley. El delegado presidencial señaló que el único lugar para estas personas es la cárcel. Son hechos que son no solamente repudiables, sino que son inhumanos porque no tienen ninguna consideración. Estamos viviendo, tenemos a bomberos desplegados, tenemos brigadistas desplegados, tenemos muertes, no solamente de personas víctimas de incendios, sino que tenemos muertes mártires, combatientes de los incendios en nuestra región y hay personas que están haciendo este tipo de atentados. Esas personas deben estar en un lugar y en ese lugar es la cárcel. Una vez más la inseguridad del Estado acá en la comuna de Coyibuy. Hoy día estos son hechos. Una camioneta quemada en pleno centro de la comuna de Coyibuy. Dos semanas atrás un camión a 80 metros acá de este mismo sitio del suceso. Una vez más le digo a la ministra, ponga ojo con Coyibuy. Según ustedes son hechos aislados, lo que hoy día ocurre en la comuna de Coyibuy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar Coyibuy abandonado por el Estado? Este año en la Araucanía han perpetrado 10 atentados incendiarios que han sido reivindicados por distintos grupos mapuche que han advertido que sus acciones continuarán contra las empresas forestales, empresas de áridos y agricultores.